Bueno, la verdad que completando con este pueblo y el que sigue Malena, la visita del gobernador a la totalidad de los pueblos y ciudades de nuestro departamento. Me comentaba el gobernador que le faltan creo que 17 pueblos para completar los 427 municipios y comunas de la provincia. Esto habla a las claras de un gobernador que no se queda detrás de un escritorio, que camina a la provincia y que como siempre él dice, no solamente viene a traer como hoy a Washington muy buenas novedades, a ratificar el 40% en que ha avanzado el asfalto de ingreso al pueblo, el hecho de 100 millones de pesos que están invertidos para que el gas llegue a Washington en muy poco tiempo más, sino a su vez para seguir ratificando el trabajo conjunto con los intendentes, no importa de qué partido político cada uno sea. En Córdoba no se discrimina por el color político, sino se hace el trabajo de forma conjunta, que es lo que da resultado. Así que bueno, muy contento, muy contento porque esto supone la presencia de un gobierno que verdaderamente cree en el interior, que visita el interior, que trae obras para el interior y que beneficie a la población, no importa dónde está, dónde viva, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos del interior del interior. Carlos, sé que con mucho respeto le pregunto, sé que usted no se guarda nada, no se cae nada, no puedo dejar de no llevarlo a la realidad a nivel nacional, ¿no? Hoy ha estado el presidente en la zona de Río Cuarto, ¿cómo ve la situación hoy a nivel del país? Bueno, la veo, como la ven creo la mayoría de los argentinos, con una gran preocupación, una gran zozobra, un gran signo de interrogación respecto de cuál es el futuro inmediato, sobre todo si podemos anclar de una vez por todas este dólar que evidentemente la política económica del gobierno nacional no ha podido lograrlo y que no se nos disparen los precios como está ocurriendo y junto con eso que no se profundice la recesión y la pérdida de puestos de trabajo. Una situación verdaderamente muy difícil porque como en toda crisis los que más la padecen, los que más la sufren, son los sectores más humildes y por lo tanto, bueno, estamos preocupados y ojalá, siempre lo decimos, ojalá el gobierno nacional acierte con las medidas, no está ocurriendo hasta ahora y nosotros desde el gobierno de Córdoba junto con el resto de los gobernadores hemos dado muestras de que queremos ayudar, de que no estamos en la teoría de aquellos que piensan que mientras peor es mejor, no, mientras peor es peor y por lo tanto le estamos dando al gobierno a través del presupuesto, por ejemplo, una herramienta para que pueda gobernar. Ahora, como los gobernadores dicen, o sea, nosotros no cogobernamos, no somos parte de este gobierno nacional, al contrario, somos una fuerza de oposición, como fuerza de oposición racional y responsable estamos colaborando, pensando, más que en el gobierno en sí, digamos, estamos pensando en la salud social y económica de nuestro pueblo argentino, que tanto está sufriendo y va a sufrir esta crisis. Ojalá sea cierto, pero bueno, realmente vamos a seguir con mucha atención y mucho cuidado tratando de que en Córdoba, que es una provincia que está fuerte, es una provincia que ha sabido adelantarse a los hechos y prever muchas de estas cuestiones, podemos estar planteando en el medio de la crisis la continuidad de las obras y de los programas que el gobernador ha anunciado recién. Usted ha hablado recién de la parte social, tengo entendido de acuerdo a un informe que pude ver a través de un medio televisivo río cuartense hace unas horas, de que se ha incrementado, por lo menos en la ciudad de Córdoba capital, Río Cuarto, el 40% de la demanda social. ¿Usted cree que la provincia o que el gobernador va a apoyar el presupuesto con más recorte del gobierno nacional? No solamente que creo que el gobernador va a apoyar, lo acaba de anunciar el gobernador, va a seguir apoyando y ampliando todo lo que sea necesario. ¿Pero con más recortes? El presupuesto, porque Córdoba, vuelvo a decir, tiene la posibilidad de estar fuerte y seguir, a pesar de los recortes que nos impone la política recesiva del gobierno nacional, Córdoba va a seguir priorizando tanto la obra pública, que ustedes ven no se detiene, sino fundamentalmente los programas sociales para ayudar a los más humildes que son los que más lo necesitan en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.